Bueno, chavales, aquí Averman, jugando en Angry Bear Friends. Y al final del vídeo voy a hacer un especial 30 suscriptores porque me lo dijo un suscriptor. Y bueno, vamos a empezar. Como veis, he ganado las 3 estrellas en los 6 niveles. He quitado la música. Las coronas doradas también en los 6 niveles. Y si miramos en lenguaje, en lenguaje es creo... Bueno, si miramos ahí, soy, de todos los jugadores que aparecen aquí, soy el que más puntos tiene. Y por bastante diferencia, ¿eh? Y por eso... Y ya no podía hacer los niveles porque tenía que esperar 9 horas 25 minutos para hacer una segunda ronda. Pero voy a ganar 150 de pasta a menos que alguien me supere. Pero lo dudo. Lo dudo que me superen. Y bueno, como veis, tengo 678.805 de puntos. Y el segundo tiene 645.517. Así que creo que podré ganar. No es que haya un crack más que yo. Pero bueno, diría, si ya tienes todos los niveles hechos, eres el primero. ¿Qué puedes hacer ahora? O sea, fácil, pues voy a ir práctica. Aunque ya no necesito práctica, pero con que no tengo nada que hacer. Y... Sí, aquí al lado que sale Rett y Cluck. Yo he superado al Bomb y al Cluck en los otros niveles. Bueno, es que estoy haciendo el vídeo, no en el Play. No quería esperar las 9 horas y eso y hacerlo mañana. Porque, hombre, llevo un vídeo cada día. Aunque a lo mejor no puedo otras veces o no se me ocurre nada. Pero también porque os quería enseñar esto de que era el primero. Tenía todo 3 estrellas, 3 colonas de oro. Y bueno, a lo mejor en la otra partida no me salía y hoy os lo quería enseñar. Así que vamos a hacer el práctica. Vamos a quitar los poderes que no nos necesito. Vamos a intentar tumbarlo de arriba y... No, no, llegamos. Bueno, mira, sí que me llegamos. Tenete, tenete, tenete. Pues claro, ya hemos ganado, chavales. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ya está! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué son? Tomates... No, manzanas doradas. ¡Oh! ¿Sabéis? Me gusta Angriber, pero me gustaría más que subiera vídeos que no sean de estos de lanzar. Porque a lo mejor suena un poco rey y es más divertido de los demás. Pero bueno, ostras, este... ¡El reino de hielo! ¡El reino de hielo! ¿A que sí? Y se cae la torre del medio. Mírate ahí que hay muchos patitos y es para rebotar. Vamos a intentar explotar el globo. Vale, lo explotamos y ¡pum! ¡Súper caídas mortales! A ver... Ya van saliendo disparados. Ostras, pues sí que salen disparados. Vamos a intentar tumbar los que quedan. Están por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Que no los tumbamos. ¡Ay! ¡Porfa, porfa, porfa! Vale, vale. Tumbamos el que está separado. Ahora solo quedan... Tres pájaros. Tres pájaros. Un cerdo. Me escapó y yo intento no decirlo y ahora se me escapó. Vamos a repetir el nivel. Puede que no se me esté oyendo la voz. Espero que me esté oyendo bien. Voy a gritar más. ¡Así mejor! ¡Vuelve a la cama de ese ajo, tío! ¡Que no me sale! ¡Que la torre no se cae! Pues mira, más arriba... A ver, se tiene que caer, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿No se cae? ¡No puede ser! ¿Qué tengo que hacer para que se tumba la torre? ¡Ah! A ver, a ver. Vale. Yo tenía que ir más arriba. Y la otra no se tumba, ¿verdad? Pues madre mía. Tío, tío, tío. Esto... Ah, mira, mira. Sí, sí, sí. Que se tumba. Vale, se muere el cerdo. Vamos a intentar matar a ese cerdo. Lo matamos y ya salió disparado. Necesitamos matar a él. Sí, no, 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 no. Creo que mal. Solo tenemos una oportunidad de matar a los dos. Y... Vamos, vamos. Va a fregar tu madre y nadie más. Ch, ch. Tornan for one. La música la he hecho con mi voz. ¿Habéis visto cómo he ganado? Cómo he ganado. Incluso me he puesto la música justa. Vamos a intentar primero tumbar el castillo. No, 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 no. Primero los globos. Porque, veis, se van cayendo. Eh. Creo que tendremos que... Tumbar... Tumbar esto. No sale... Oh, mira, ya está. Y nos ha sobrado uno. 10.000 puntos más. A ver. Bueno, voy a esperar hasta menos 10 minutos para hacer la parte final. Es que no quería hacer un vídeo. Mira. Espero que el suscriptor esté oyendo esto. Mira, no quería hacer el vídeo entero de solo los especial 30 suscriptores. Los quiero hacer los 50 por lo menos. Pero no quería porque me dijo que hiciera un vídeo de con que llega a los más de 30 suscriptores que hiciera un vídeo de un especial. Y que lo hiciera de las pelis que quiero ver. Pero el problema es que solo quiero ver una. Que ya sabréis cuál la es. Y él me dijo una de su parte. Pero, hombre, voy a hacer un especial solo mostrando una peli y la peli que ha dicho él, ¿no? Pues no. Por eso lo he quitado. Perdona, pero es que no hay ninguna otra peli que me interese. Eh, por favor, no te quejes. Yo hago lo... Yo hago lo máximo posible. Para que os pongáis contentos. Aunque me dijo juega a alguien. Me dijo Gael Barrios o algo. Me dijo juega a Minecraft. Pero es que también mis suscriptores no le gusta el Minecraft. Y es de niño rata. Por eso lo quité. Pero, eh. El vídeo más visto de mi canal es de Minecraft. Y tiene 235 visualizaciones, creo. Y encima sobrevive ese cerdo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no sobrevivirá ningún cerdo. Pues claro que no lo matamos. No quiere explotar y luego explotamos. Pum. A ver. Aquí tenemos gratis este... El... El... El terenche. El terenche. Mira. El terenche, pero... No lo voy a usar. Pa' que no lo necesito. No hay que intentar romper los globos, ¿vale? Rotos. Se cae todo. Oh, sí. Auténtica destrucción. Mira el terenche abajo. Como una mina, ¿vale? Esto sirve para el terenche. A ver, a ver. No, no, no. Que otro lo hemos lanzado muy mal. El terenche no muere. ¿Cómo que no muere? El terenche no muere. Bueno, bueno. Tenemos otra oportunidad. ¡Ya! No puede ser. ¡Qué mal! A ver, a ver. ¿Vamos a repetir? Porque esto es flipante. No lo hemos conseguido. No, no, no. No lo hemos conseguido. Auténtica destrucción. Toma, ya. Toma esto. Esto sí. Pum, pum, pum. Pam. ¡Hala! ¡Hala! Lo superamos. Ahora el tini, 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 tini. Nada, nada. Bueno, bueno. A ver. Probamos otra. Bueno, mira, mira. Ahí está servido, ¿eh? Nada, da igual. Vamos a probar. Con el terenche más grande de todos y... No sé, que no, que no, que sobrevive. Ve. Ahora, la primera vez. Pues ahora la primera vez. Bueno, esto será el último nivel. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Es que ya está. Puta es... Tío. Malditas estructuras. No puede ser. A ver. Vale, vale. Explotamos. Y ahora solo falta el terenche. Creo que va a pasar por abajo. Nada, nada. No, no, no. Que solo queda uno. Rebota, rebota, rebota. Y... ¡Sí! Nos lo cargamos. ¡Nos lo cargamos! ¡Nos lo cargamos! Bien, vale. Ajá, vale. Pues ya hemos ganado la práctica. Eh, ninguna de oro. Pero da igual. Mira el red, tío. Eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, ahora voy a enseñaros el especial 30 de suscriptores. Bueno, la peli que quiero ver es Mascotas y tengo que enseñar a los trailers. La única peli que quiero ver. Mascotas. Porque es la única que hacen... O sea, no me voy a interpretar, soy un niño. ¿Vale? Y bueno, es que no puedo hacer que dejen más de... Enseñame mucho a los videos, así que... Voy a enseñar los pelis. A ver. La peli, Mascotas. Próximo mundo. Pues hala. Y... Vale, vale. Y la peli que quería ver un suscriptor mío se llamaba... Es... No. Escuadrón... Escuadrón suicida. Tráiler. Y sí, yo voy a montar. Y bueno. No sé de qué va. Ni nada. No sé de qué va yo no le encuentro o algo. No sé de qué va yo. No sé de qué va yo. Madre mía, madre mía. Aquí hay niños en mi canal, seguro. y no sé si esto lo tiene que ver a ver, tengo un aspecto muy cuidado bueno, suscriptor, yo espero que estés contento soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo así que, bueno lo máximo que pueda hacer y yo creo que lo estoy en el suscriptor, eso es verdad y bueno, voy a acabar ostras bueno, voy a acabar el vídeo de hoy, así que, un abrazo mira, esperad, antes de acabarlo mira lo puso aquí, ¿veis? mira por todo especial teniendo suscriptores puedes enseñar las películas que quieres ver de mi parte pola de escuadrón suicida bueno, ya lo he hecho bueno, voy a acabar el vídeo de hoy así que, un abrazo suscríbete al like y adiósito